buenas tardes a todos buenos días feliz año nuevo etcétera etcétera bueno chicos pues este tutorial que vamos a ver hoy no es para todos los públicos valemos es un poco bueno para que veáis otras maneras que hay de instalar batocera en nuestro en nuestro ordenador vale entonces bueno esto está orientado un poquito a usuarios que tengáis linux que uséis linux vale se puede hacer con windows como vais a ver aquí también se puede hacer con windows yo no soy usuario de windows y desconozco este procedimiento pero bueno que sepáis que también se puede hacer aquí ya que también se puede hacer en windows lo que vamos a aplicar en este en este vídeo lo que voy a explicar en este vídeo bueno el método tradicional que todos conocéis más fácil para no complicaros siempre que queráis tener batocera en vuestro ordenador yo siempre lo que recomiendo es que lo grabéis en un disco duro externo en un pendrive sobre todo es un disco duro externo y luego cuando tú vas a arrancar tu ordenador pues desde la bios le dices que quieres arrancar desde este disco duro externo y ya está así no tenemos que modificar nada en nuestro ordenador no corremos el riesgo de romper nada etcétera vale ahora si sois un poquito más usuarios más duchos en el tema más avanzados pues bueno que sepáis que también existe la opción de instalar batocera o cualquier otro sistema y gestionarlo desde el grupo vale entonces ya a partir de aquí me muchos ya dejaréis de ver el vídeo y aquí sólo se van a quedar los que los que sepan un poco de lo que les estoy hablando vale entonces que vamos a necesitar para esto pues bueno que tengas una distro instalada en tu ordenador puedes tener windows y luego una distro linux como puede ser ubuntu linux min manjar o como en mi caso da igual lo que necesitamos es una distro linux con su propio menú de arranque que es el famoso group loader entonces qué vamos a hacer pues siguiendo esta guía lo que vamos a hacer es crear una partición cualquiera en nuestro en nuestro disco duro en el disco duro que queramos una partición del tamaño que queramos lo vamos a preparar todos nosotros entonces vamos a crear una partición con batocera y luego vamos a modificar el grupo vamos a crear una entrada en el grupo para decirle qué dónde está el batocera y que no lo arranque entonces bueno esto es mi equipo real vale o sea no no es aquí no hay ni trampa ni cartón no es una máquina virtual para que veáis vamos voy a crear el proceso entero vale proceso real para que veáis que es muy sencillito aquí estoy pues bueno como podéis ver aquí estoy en manjar o linux vale mi sistema como veis manjar o linux desde el que grabó los vídeos donde donde edito es donde hago todo este es mi windows para decirlo es mi es mi instalación con la que trabajo siempre y hago todas las cosas vale entonces el grupo que gobierna todo este ordenador es el grupo de manjar o también tengo otra distro también que está basada en debian y luego tengo windows pero el grupo que lo gobierna todo es el grupo de manjar o entonces bueno lo dicho ya habéis visto que estoy en linux entonces lo siguiente que vamos a hacer es abrir el gestor de particiones en este caso gparted vale no es el que yo suelo utilizar porque ellos utilizar el de cade pero bueno como gparted es el más conocido pues vamos a usar gparted para que veáis entonces bueno pues aquí lo he dicho lo que vamos a hacer es buscar en nuestro disco duro una partición que tengamos y vamos a particionar siguiendo este manual como podéis ver aquí me voy a centrar en esta parte en la de linux mint vale como veis lo el único requisito que se nos pide es crear dos particiones consecutivas vale crear dos particiones consecutivas muy importante lo de que sean consecutivas luego veréis porque tendremos que crear una primera partición vale es igual que si si veis como como nos crea las particiones cuando hacemos la grabación de cuando lo grabamos en un pendrive o en el disco duro externo vamos a hacer exactamente lo mismo pero a mano en vez de que lo haga el sistema aparte que lo haga el sistema automáticamente lo vamos a hacer a mano entonces tenemos que crear una primera partición en formato fa 32 con el nombre patocera vale entonces eso es lo que vamos a hacer yo tengo aquí un pequeño una pequeña partición aquí sin asignar que lo que vamos a hacer es crear una nueva partición vale tamaño recomendado por defecto creo que batocera viene asignando le 6 gigas desde el año pasado más o menos vale yo mi recomendación es porque ya llevo tantos años con batocera que ya lo he visto cambiar vale y de hecho en mi sistema principal no tiene 6 gigas la partición que batocera creaba antiguamente era de 3 gigas que pasa ahora al tener esa partición de 3 gigas pues que el sistema ha ido engordando ha ido ha ido creciendo a nivel de emuladores y demás aplicaciones y ahora esa partición se empieza a quedar pequeña de momento no tengo ningún problema salvo que cuando quiero actualizar desde el propio actualizador de batocera no hay suficiente espacio para que se descargue la actualización la descomprima y me actualiza el sistema entonces cada vez que quiero actualizar desde el sistema con normalidad como lo harías tú entrando al inicio actualizaciones del sistema y tal a mí me da un error y me dice que no queda suficiente espacio entonces me toca hacerlo con el método manual sustituyendo el archivo etc entonces para no pillarnos los dedos batocera ahora está creando particiones de 6 gigas como esto probablemente como esto probablemente se irá creciendo porque ahora hemos metido el emulador de nintendo switch dentro de poco se nos va a venir el emulador de la de xenia el de la xbox 360 entonces tampoco nos cuesta mucho trabajo si en lugar de 6 le asignamos por ejemplo 8 o 10 gigas vale entonces bueno esto solamente es orientativo si le quieres poner una partición de 3 gigas para ahorrar el máximo el máximo tamaño yo a mi recomendación si no queréis pillar los dedos y el día de mañana andar con movidas y con líos pues le damos 10 gigas por ejemplo y tenemos espacio más que suficiente para de aquí a 10 años por mucho que cambie el sistema entonces bueno eso aquí tenemos una partición de 10 gigas vale y el sistema fue a 32 y luego el nombre que nos está diciendo va a tocer va a tocer y ahora a continuación de esta partición en este otro espacio que tengo aquí 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 ya sí que se nos pide crear una partición en formato es 4 del tamaño que queramos esta va a ser la partición que vamos a usar ya para almacenar todos los todos los datos los juegos las rooms todo vale entonces y le damos nuevo yo voy a coger vamos a coger 100 gigas por ejemplo vale más o menos 100 gigas en es 4 esta es la partición que normalmente el 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 propio sistema de batocera suele nombrar como share nosotros le podemos poner share o lo podemos dejar como sea y ya estaría y ya estaría vale le damos a aplicar está creando la partición vale pues ya tendríamos las particiones creadas como podéis ver aquí veis ya tengo la partición de batocera y la otra partición que hemos creado de 100 gigas de batocera que está vacío vale entonces que tengo que meter aquí ahora pues ahora aquí lo que tenemos que meter es el sistema de batocera vale que como veis desde aquí también nos dice ves que te lo descargues desde aquí en ese formato butar xz entonces es de gustar yo ya me lo he descargado lo tengo aquí vale le voy a dar a extraer muy bien pues ya estaría vale pues ahora nada lo único que tenemos que hacer es coger y copiar todo este contenido a la partición de batocera ya tendríamos el sistema preparado para arrancar sistema virgen vale recién instalado entonces que nos haría falta ahora pues ahora es donde viene la parte de la magia de linux vale ahora lo que tendríamos que hacer es configurar la entrada del grupo vale como estáis viendo aquí entonces aquí ya sí que abrimos el terminal y nos vamos a esta a esta ruta y creamos el archivo 15 batocera vale entonces y 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 aquí lo que vamos a hacer es copiar todo este contenido que ahora voy a aplicar copiar todo este contenido que os explico vale sin ser un experto en esto porque yo no sé programar vale aquí lo que le estamos diciendo al grupo es que nos busque nos busque y y de una de la que tome como referencia para buscar la entrada la u y de de un disco llamado y pato cera que tenga la etiqueta perdón que tenga la etiqueta pato cera indistintamente de la ub de que tenga o sea sea un disco interno externo una partición interna externa lo que sea en el momento en el que se encuentre la etiqueta batocera que tome eso como entrada y aquí ya veis y aquí ya es donde estamos creando la entrada de batocera vez menú en tribato será linux la partición raíz va a ser batocera uid o sea lo que encuentre con la etiqueta de batocera y luego ya todo esto pues es el canal de linux el init rd etcétera vale y aquí ya cerramos entonces eso por un lado la entrada ya la tenemos creada guardamos los cambios salimos ahora lo que tenemos que hacer es cambiarle los permisos de los atributos los permisos perdón al archivo nuevo que acabamos de crear como estáis viendo aquí voy a copiar y lo pego mejor más rápido y ya tendríamos el archivo configurado y con los permisos creados entonces ya lo único que nos quedaría como estáis viendo debajo es hacer el look at the group y si todo está bien automáticamente el look at group los scripts nos van a empezar a buscar todos los sistemas y cuando llegue a este archivo que le acabamos de crear 15 batocera se va a poner a buscar todo esto y nos va a tener que devolver la entrada del batocera de donde se encuentra el batocera instala se le damos no os preocupéis ahora vais a ver que me hace como un pequeño bucle es un fallo mío de mis de mis discos bueno como habéis visto ahí ya lo ha encontrado ya ahí ahí está ya el batocera ya lo ha encontrado ya estaría ya estaría entonces ya lo único que resta sería reiniciar el ordenador y y arrancar el batocera entonces ya aquí sí que vamos a parar la grabación vale para que lo veáis y yo lo voy a grabar aunque sea con el móvil lo voy a grabar para que para que veáis cómo funciona vale así es que sigo con el paro aquí y sigo con él con el móvil y ya veis cómo arranca vale y veis la entrada que se ha creado y que no hay ni trampa ni cartón vale pues aquí seguimos y justo donde lo habíamos dejado vamos a reiniciar veis ahí está la entrada ya de batocera linux y ahora si todo ha ido bien pues nos arrancará el instalador de batocera ahí está y nos hará la asignación de de particiones y la lo diré bueno y me he dicho aquí ya Ahora, como estáis viendo, la partición que hemos creado a continuación de la debatocera de 96 GB y la partición que hemos creado de 10 GB con el sistema. Y nada, pues ya estamos otra vez aquí y nada, para que veáis pues eso, como ha creado ya las cosas nuevas, esta es la de debatocera con normalidad, veis, ya ha renombrado ahí debatocera update a debatocera, ha creado todos los archivos y la que sería la unidad de share, veis, ya ha creado aquí todas sus carpetas, la de sistema, la de las rooms y todo, veis. Así es que nada, como habéis visto, muy sencillito, aquí luego dejaré en la descripción del vídeo, dejaré la entrada a la wiki para que veáis lo que hace falta, por si necesitáis algo más o queréis probar también a, queréis probar a hacer la entrada del dual boot con Windows, bueno, porque os dejaré, os dejaré la dirección ahí abajo en la caja de la descripción. Y nada, y bueno, si no os queréis complicar con el tema de Windows, pues que a lo mejor esto sirva como excusa a muchos para, coño, para instalar una distribución de Linux así sencillita, como Linux Mint, Ubuntu, yo qué sé, que todos hemos empezado con eso. Y es una buena manera de tenerlo todo organizado en nuestro ordenador, como habéis visto, con un menú muy bonito que se puede personalizar también. Y poder elegir ahí si queremos arrancar Windows, nuestro Linux o Vatocera. Entonces, lo he dicho, oye, que a lo mejor esto sirve para el día de mañana que mucha gente le dé una oportunidad a Linux cuando vea lo sencillo que es gestionar nuestro ordenador con el grupo de Linux. Así es que nada, espero que os haya servido y lo he dicho, que le deis manita arriba si os ha sido de utilidad este contenido y lo compartáis. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga chicos, un saludo y gracias por estar ahí.